No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón Es muy claro que tu nada sientes por mi, yo lo siento está bien, pero quiero decir que antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, y entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti, por no causar tan solo lastima A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, y entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti, por no causar tan solo lastima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Y aciertas tú por ti, serás feliz, pero si no entre llanto pensarás en ti A donde vayas, donde vayas, donde vayas, donde vayas Encontrarás que al otro le falta mucho para parecerse a mí Porque no tiene swing, y no te hará feliz A donde vayas, donde vayas, donde vayas Compárame con otro cuando hagas el amor Porque tarde o temprano, verás que soy el mejor A donde vayas, donde vayas, donde vayas Es muy claro que tú nada sientes por mí Sé que no dejas de pensar en todo el amor que te di A donde vayas, donde vayas, donde vayas ¡Vamos! ¡Cachapay! ¡Qué feo, mirá! ¡Hola! Te seguiré A donde quiera que estés Te seguiré Porque quiero estar presente Te seguiré Cuando te saquen los pies Te seguiré Cuando intentes de nuevo Te seguiré Arrepentirte mujer Te seguiré Quieres volver a mi lado Te seguiré Pero otro amor encontraré Te seguiré Ahora me río de ti Te seguiré Yo sigo siendo el canadio Te seguiré Por largo rato mujer Te seguiré Y tú entre llantos pensarás En mí Te seguiré Te seguiré Gracias.